Es muy bueno técnicamente, es realmente rápido. Es un atleta, un atleta completo. Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas del mundo. ¿Pero qué es lo que le da a Ronaldo una ventaja respecto a otros jugadores? Para averiguarlo, ha venido a este laboratorio de vanguardia en Madrid para participar en una evaluación científica única. Aquí en exclusiva mundial, expertos en ciencias del deporte van a analizar desde una perspectiva forense, qué es lo que le convierte en una máquina tan eficiente. Ronaldo se someterá a una serie de pruebas, cada una de ellas diseñada para estudiar uno de sus puntos fuertes. Será increíble ver cómo funciona mi cuerpo. Va a ser un día con muchísima diversión. Los resultados pueden ser reveladores y a menudo sorprendentes cuando probamos al límite a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo al límite. En este laboratorio, Cristiano Ronaldo está a punto de someterse a una serie de retos distintos a cualquier otro al que se haya enfrentado antes. Va a someterse a pruebas de fuerza corporal, habilidad mental, técnica y, por último, destreza. Lo guía a través de este proceso el consultor de fútbol, Andy Anza. Se ha unido a importantes científicos del deporte con la esperanza de descubrir los secretos que hay detrás de la enorme capacidad de Ronaldo. Asegúrate de que estiras bien. El primero de los cuatro retos intentará medir uno de los factores más importantes en un campo de fútbol. Con 40 goles en una sola temporada, Ronaldo es el máximo goleador de la liga de todos los tiempos. Uno de los hombres más rápidos en el campo. Su fuerza en el tren inferior de su cuerpo le da la aceleración que necesita para llegar antes al balón. Y en el fútbol de hoy, cada milímetro cuenta. Para probar la capacidad de sprint de Ronaldo, Andy ha desarrollado un reto de dos partes. En primer lugar, un sprint en línea recta de 25 metros. Y luego un sprint en zigzag, también de 25 metros, diseñado para medir la velocidad y la agilidad. Para hacer una comparación, Ronaldo va a competir contra el sprinter profesional Ángel David Rodríguez. Es el campeón español de los 100 metros. Pero, ¿cómo rendirá si lo comparamos con Ronaldo en el sprint de 25 metros? Los temporizadores con sensores infrarrojos ofrecerán resultados en fracciones de segundo. Y a cargo de la prueba tenemos al experto en biomecánica, Neil Smith. Queremos ver los diferentes músculos y los diferentes componentes que se utilizan con el fin de averiguar quién es más rápido, el sprinter o el futbolista. Rodríguez lo hará primero. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¿Qué tal lo ha hecho Neil? Ángel ha conseguido una marca de 3,31 segundos, Andy. Ángel, calidad. He sido rápido. ¿Cómo crees que le irá a Ronaldo? Quizá haga la misma marca. ¿Estás seguro? Sí, seguro. La repetición en cámara lenta revela que Rodríguez arranca de manera fuerte y explosiva, alcanzando su velocidad máxima en menos de la mitad de la distancia. Todos sus movimientos son en línea recta, muy lineales, nada de movimientos a un lado y al otro. Todo se mueve en sentido anterior a posterior, no se desperdicia nada de energía. Rodríguez alza mucho las rodillas. Esto le da una zancada muy larga de dos metros y medio. El objetivo de Ronaldo, batir los 3,31 segundos. Así que vamos a ver lo que puede hacer. Venga, colega. Coloquemos a Ronaldo en la línea de salida. Vale, Neil. ¿Listo? ¿Listo? Ángel, ven aquí. ¿Qué tiempo ha conseguido Ronaldo? Ha hecho un buen tiempo, Andy. Ha marcado 3,61 segundos. ¿Y qué tiempo ha conseguido Ángel? Ángel ha registrado 3,31. O sea, por tres décimas. Una diferencia de tres décimas. De una clase diferente, teniendo en cuenta que Ángel es un velocista profesional. Enhorabuena. No está nada mal. Por lo tanto, Ronaldo ha perdido en el sprint recto por muy poco. Si hacemos un análisis más detallado, las razones quedan claras. Desde el punto de vista de un sprinter, la técnica de Cristiano Ronaldo no es la mejor. Pero claro, Cristiano Ronaldo no es un sprinter. Es muy rápido, pero su estilo es muy diferente. Él tiene que pensar en el sprint. Es por eso que la cabeza se eleva hacia atrás y... Si haces así con los brazos, lo más probable es que las piernas estén haciendo lo mismo. Y eso significa menor altura de las rodillas. Debido a sus habituales cambios de velocidad en un partido de fútbol, la longitud de su zancada es bastante corta y bastante brusca y entrecortada. Y solo cubre 1,7 metros de zancada. En un partido de 90 minutos, Ronaldo suele recorrer más de 10 kilómetros. Pero solo una pequeña proporción de su recorrido es en línea recta. En el fútbol, la capacidad de cambiar de dirección repentinamente es fundamental. Así que nuestra pista especial en zigzag está diseñada para replicar lo que ocurre en un partido. ¿Cómo crees que te irá en el zigzag? ¿A mí? Me dará una paliza. Manos a la obra. Vamos chicos, intentémoslo. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! Rodríguez sigue siendo muy rápido en esta pista. Navega bien rodeando las varas y mantiene el equilibrio. Incluso cuando su cuerpo queda casi a 45 grados en algunos puntos. Rodríguez completa la pista en zigzag en 6,86 segundos. A ver, Ronaldo, 6,86 segundos. Tienes que batir 6,86 segundos. ¿Qué opinas? Bueno, este es un ejercicio habitual para mí porque lo uso más en los partidos que correr en línea recta. Creo que se adapta más a mi estilo. Perfecto, pues a prepararse. Vale, muy bien. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! De nuevo, el estilo de Ronaldo tiene muy poco en común con el del sprinter. A ver, Ángel, ven aquí. En primer lugar, Neil, recuérdanos el tiempo de Ángel. Ángel consiguió marcar 6,86 segundos. 6,86. ¿Y ahora el de Ronaldo? 6,35. ¿Cuál es la diferencia? Casi medio segundo, Andy. Casi medio segundo. Excelente, exactamente lo que estábamos esperando de nuestro futbolista, ¿verdad? Así es, puedes ver una diferencia muy grande con el sprint en línea recta, en el que necesitas zancadas muy largas, un centro de gravedad alto. Para Cristiano esto es lo suyo. Si bajamos el centro de gravedad, podemos empujar más y acelerar hacia los lados. Ese centro de gravedad bien bajo con las rodillas dobladas y la cadera flexionada, y los músculos trabajando en su longitud óptima. Porque este es mi estilo, ¿no? Lo utilizo mucho en el campo, así que supongo que tengo más oportunidades de correr así que de correr en línea recta. Sin duda, aprobado. Si nos fijamos en los movimientos en zigzag, podemos ver la forma en que Cristiano se anticipa el cambio de dirección al que se va a enfrentar. A medida que se va acercando, vemos muchos pasos más cortos. Esto contrasta enormemente con lo que vemos en Ángel. Para cambiar de dirección, él hace algo diferente a la mayoría de la gente. Mientras que la gente suele bajar hacia el suelo para cambiar la dirección, Cristiano Ronaldo se estira, se hace más alto. Esta parte de aquí, Neil, da un salto con ambos pies. Esa curva, ahí lo tienes, ahí lo ves, ahí. Sí, podemos ver que Ángel usa un pie para frenar en un paso en particular y tratar de empujar en el siguiente. Cristiano desacelera con los dos pies. Sí. Pone su centro de gravedad dentro de la línea del pie y sigue corriendo. Es casi como si usara un pie principalmente para recibir la fuerza de frenado, como vemos en el pie interior, y usara el pie exterior para la fuerza de aceleración. Cristiano coloca aproximadamente cinco veces su peso corporal sobre ese pie externo para hacer su próximo giro. Así que lo que estamos viendo ahora es que Cristiano Ronaldo es un hombre que tiene muchos talentos, pero eso ya lo sabíamos. Pero la forma en que trabaja con su cuerpo, con su físico y todos los componentes que utiliza cuando hace un sprint, ¿le dan la capacidad de rendir tal vez en términos de un sprint de atletismo al nivel más alto? Sí, está en la cima. Hemos visto sus movimientos y su agilidad. Puede cambiar de dirección rápidamente, puede acelerar y frenar mientras sigue concentrado en el partido. Ronaldo ha ganado, y por un margen bastante grande. Su tiempo en el sprint en zigzag fue de 6,35 segundos. Evidentemente, su capacidad de coger las curvas a toda velocidad le da la ventaja. Y básicamente esto es cuestión de fuerza muscular. Entonces, antes de pasar a la próxima prueba, vamos a medir los músculos de Ronaldo para ver si hay algo inusual. Bien, Ronaldo, este es Luis. Hola. Vamos a examinar tu cuerpo. Queremos comprobarlo todo, lo que hace que Ronaldo sea especial, ¿vale? Vale. Este es un escáner corporal tridimensional de precisión de última generación. Utiliza un rayo láser para crear un perfil visual de la forma exterior del cuerpo y nos da las medidas exactas, como la altura, 1,85 centímetros. El pecho, 109 centímetros. Ronaldo tiene una musculatura extraordinariamente bien definida. Tiene un 3% menos de grasa corporal que un supermodelo. Sus muslos tienen una circunferencia de 61,7 centímetros, que es muy superior a la media. Pero tiene los músculos de la pantorrilla menos desarrollados. Y el escáner expone un hecho acerca de su tamaño que sorprende a Ronaldo. ¿Más en la izquierda? Sí, eso es lo que muestra el escáner. Pero tener los músculos de las piernas desiguales no ha frenado a Ronaldo. De hecho, las dimensiones de su cuerpo forman parte del secreto de su éxito. Tiene las piernas largas de un sprinter, el físico delgado de un corredor de media distancia y los muslos potentes de un saltador de altura. Lo que lo diferencia es el hecho de tener todos estos atributos en un solo cuerpo. Es como afinar un motor de alto rendimiento. Ronaldo ha afinado su fuerza corporal significativamente en los últimos años. Ha aumentado su tasa de victorias en el aire de 40% a más del 66%. Ahora puede volar más alto que muchos de sus adversarios. Y vamos a probar la capacidad explosiva de salto de Ronaldo. Bueno, Ronaldo, este es el salto de altura. Neil nos explicará cómo funciona el ejercicio. Te pediremos que hagas una prueba de la potencia del tren inferior del cuerpo. Cuanto más saltes, más potencia tienen tus piernas. Así que colócate en la plataforma. Las instrucciones son que saltes tan alto como puedas, haciendo tu máximo esfuerzo, y trata de caer de nuevo en la plataforma. Esta plataforma es un sensor de presión muy sensible que mide la fuerza de despegue. Y la clave es que tenga las manos en las caderas, ¿no? Vamos a tratar de no usar los brazos para dar impulso. Vale, por eso lo hacemos así, para que no pueda usar los brazos para ayudarse en la elevación. Nos concentramos solo en la potencia de las piernas. Eso es. Vale. Tres, dos, uno. El resultado es sorprendente. Ronaldo solo salta 44 centímetros con una fuerza de solo 1,5 veces su peso corporal. Algo falla.